Se hace el 6 de julio, este sábado por la mañana, por la mañana y como el centro de estudiantes está con lo que es la reutilización de la ropa, porque la ropa tarda mucho en degradarse, entonces como que es el contaminante número 2 del nivel mundial y por eso nosotros organizamos esta feria de ropa para que otras personas que la necesiten le den otra utilidad y le den más uso de lo que otras personas le dieran. Claro, la moda circular no podemos estar ajeno a ellos y tienen las prendas un valor relativo, digamos, accesible, ¿no? Sí, más cómodo para varias personas. Bien, la primera fue de rotundo éxito. Sí, fue, tuvo mucho éxito, viven muchas familias que compraron bastante, muchas familias que donaron mucha ropa también. Sí. Bien, Brenda. Bueno, Isaías, ¿por qué está bueno hacer esta movida más allá del efecto de reciclar y demás? ¿Por qué están haciendo esto ustedes como centro de estudiantes? Lo primero es que, bueno, estamos recaudando plata para poder pintar las aulas, acomodar mejor la escuela, para que sea mucho más linda, más presentable, y nada, para seguir ayudándonos entre todos acá. Bien. Entonces también invitan a la gente si tienen ropa para donar, que traigan, ¿cómo pueden hacer? Que vengan acá a la escuela, nosotros tenemos el Instagram de centro de estudiantes, que nos pueden mandar ahí, que, o podemos después, si no, dejar algún número de teléfono a nosotros, que nos puedan mandar si llegan a tener ropa para donar. ¿Y el proyecto surge de alguna materia en particular? Sí, de filosofía, con la profe Karina Puntes. Ella fue la que también organizó todo esto, ella es la que nos ayuda en hacer esto. El sábado, la feria pasada también nos ayudó mucho, esta que viene ahora también. Bueno, Sofi, entonces recordanos a qué hora sería la feria este sábado. El sábado a las 9 y media se va a hacer acá en la escuela, y bueno, esperemos que venga mucha gente. Sí, decinos el Instagram, Isaías, si te acordás, a ver. Se llama centro de estudiantes, guión bajo, hiper93. Bueno, entonces ahí pueden contactarlos y traerles ropa si quieren, y después, bueno, ustedes tienen que ordenarla, ¿cómo la clasifican? La ordenamos por tres partes, por ropa deportiva, ropa de verano, ropa de invierno, y camperas, suéteres, los jeans. ¡Suscríbete al canal! Gracias.